Música Triste que te vi, yo me enloqueci Buscaba aun asi y por fin te consegui Triste que te vi, yo me enloqueci Buscaba aun asi y por fin te consegui Y ahora en mi corazón tu estas Y ya no quiero a nadie mas Digo que quiero pasarla Mamacita vamonos de fiesta Y ahora en mi corazón tu estas Y ya no quiero a nadie mas Digo que quiero pasarla Mamacita vamonos de fiesta Desde que te vi Buscaba aun asi Desde que te vi Buscaba aun asi y por fin te consegui Buscaba aun hasta la próxima Música Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba a mí así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba a mí así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Buscaba aún así, y por fin te conseguí Buscaba aún así, y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, yo me enloquecí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí Y por fin te 않은ás, no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Con el amén, no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi yo me enloquecí Buscaba aún así y por fin te conseguí Desde que te vi yo me enloquecí Buscaba aún así y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Dijo que quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Dijo que quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi Buscaba aún así Desde que te vi Buscaba aún así y por fin te conseguí Ahí empieza a ser Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te...